Al sector productivo, al mediano productor, tener muchísimo cuidado también con el famoso rosado o con la quema de pasturas, las condiciones del clima, el clima altamente seco, los fuertes vientos de esta temporada hacen que se tenga que hacer este tipo de quema bajo condiciones estrictamente controladas para que no se tenga que lamentar ningún tipo de impacto o de desastre que mueva a las instituciones no solamente a dar respuesta, sino que se generen daños ambientales que tengamos que lamentar. Por lo tanto, ahora me estoy dirigiendo a la Secretaría de Emergencias a efectos de providenciar todo lo que se va a requerir para estar en un proceso de alerta por las próximas 72 horas o más, si fuera necesario. Voy a solicitar el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya, del Ejército, de los Cuerpos de Bomberos, de las diferentes armas de las Fuerzas Armadas, a efectos de que podamos trasladar material y equipo de ser necesario. Por último, le informé al presidente que las condiciones del río Paraguay ya están permitiendo de que las familias desplazadas por las severas inundaciones que hemos sufrido en el país, principalmente en la capital Asunción, ya están en condiciones de iniciar el operativo retorno de estas familias. Hemos observado que las condiciones ambientales y de salubridad ya permiten eso y vamos a ir restableciendo paulatinamente todos los servicios en las diferentes comunidades. A esos efectos, ayer mantuve una reunión con representantes de afectados de la Primera División de Infantería, así como de afectados instalados en el predio Ex Gas Corona. El vocero de los afectados de la Primera División de Infantería, el padre Velasco, me ha solicitado o ha solicitado al gobierno 45 días de prórroga para que las familias puedan poner en condiciones sus viviendas, lo cual le informé al presidente y eso está total y absolutamente autorizado incluso por el mismo presidente de la República. Por tanto, vamos a estar trabajando en el operativo retorno y vamos a estar atentos de cualquier tipo de emergencia que se den por los incendios forestales en el territorio paraguayo. Ministro, ¿nos podría comentar cuáles fueron los puntos tratados en esta conversación que tuvo el presidente Mario Abdo Benítez con el presidente de Bolivia, Evo Morales? Bueno, el presidente me indica que él estaba buscando ya por teléfono al presidente Evo Morales y yo no escuché la conversación, pero la idea es ponerse a disposición del gobierno boliviano a través de una conversación entre presidentes y ya seguramente nosotros en un estamento de más abajo vamos a estar operativizando cualquier tipo de acción que requiera el gobierno boliviano. ¿Ustedes están, digamos, en máxima alerta de la Secretaría de Emergencia Nacional con estos incendios, ministro? Es correcto. Si bien no tenemos nosotros focos preocupantes en el país, estamos en máxima alerta ya sea para atender algún foco que se haya reiniciado o empiece o en su defecto para apoyar al gobierno boliviano si ellos así lo requiriesen. ¿Cómo se trabaja con las personas o los productores que queman sus pastizales justamente y pueden generar un foco de incendio? ¿Hay alguna multa, sanción para esta gente, ministro? Bueno, existe una normativa que es la que hace referencia a la quema prescrita, es decir, la quema en situación controlada, ¿verdad? Y en este caso la ley le otorga la responsabilidad a los gobiernos municipales quienes deben ser informados y deben de coordinar que las condiciones, ya sea de clima o las condiciones físicas en las cuales se va a realizar la quema, sean las mejores y estén en óptimas, y las medidas sean óptimas para evitar el descontrol del fuego. Ministro, en lo que respecta a la asistencia en la zona del Chaco, ¿qué se estuvo brindando específicamente? Y nos estábamos mostrando algunas imágenes recién en cuanto a focos y eso podemos reiterar cómo se encuentra ahora mismo. Bueno, el tipo de asistencia que nosotros brindamos en este momento vamos a apoyar con combustible, el tipo diésel, a las maquinarias que están trabajando. Son los vecinos de una zona de vecinos del Parque Nacional Choboreca quienes han contribuido con maquinaria incluso pesada para que se puedan construir los cortafuegos, se hacen los trabajos de remoción, en fin, hay 19 máquinas que están trabajando intensamente y eso hizo que el fuego no haya avanzado mucho más en territorio paraguayo. Las imágenes que le traje al presidente son imágenes de una plataforma de observación tecnológica satelital que tiene la Secretaría y fíjense los puntos rojos de acá, es el Brasil y este punto, los puntos rojos en esta zona fueron los focos de incendio en la zona de Bahía Negra. Esta foto data de hace siete días. Una foto que data de hace 24 horas nos muestran dos pequeños focos que no asumimos que puedan ser incendios forestales sino que son focos ígneos que son detectados por este sistema de monitoreo satelital. Y finalmente la foto de esta mañana bien temprano en donde ya no se observan focos en el territorio paraguayo lo cual lo hemos confirmado con productores y ganaderos de la zona que nos dicen que no se observan fumarolas en este momento. Eso puede responder también a una condición física del clima, es decir, en la noche hay un rocío fuerte y eso hace que se aplaquen los focos si es que existen. Por lo tanto, vamos a volver a actualizar seguramente en el transcurso de la tarde una nueva imagen para ver si tenemos algo de qué preocuparnos. Por de pronto, la información en tiempo real y vía telefónica que tenemos con los ganaderos y productores de la zona nos dicen que no se observan fumarolas preocupantes en estos casos. ¿Qué cantidad de hectáreas, ministro, fueron afectadas en su momento? ¿Y la zona de Valle Negra o qué otras zonas también? Bueno, la cantidad de zonas afectadas a mí me gustaría que podamos hacerle la consulta a las instituciones rectoras en esta materia, ya sea Infona o el Ministerio del Ambiente. Nosotros no queremos arriesgar ningún tipo de cifra, pero sí en mi sobrevuelo el día de ayer he podido observar una gran cantidad de hectáreas afectadas y hasta podríamos arriesgar que estamos por arriba de las 20 mil hectáreas afectadas. En el caso que el presidente Evo Morales acceda a la ayuda que Paraguay le está ofreciendo, la institución a su cargo, ministro, ¿en qué podría colaborar? Bueno, en principio es la coordinación interinstitucional para que los recursos fluyan hacia la zona. O sea, tenemos que ser también claros. Los recursos específicos que podrían solicitarnos pueden no solicitarnos también, ¿verdad? Ellos han contratado los servicios del supertanque, es un avión 747 con una capacidad de 75 mil litros de agua, eso se puede tirar desde arriba. El avión me informaba ayer el ministro Quintana que ya está en el aeropuerto Viru-Viru, Santa Cruz, desde donde va a estar operando y su primer vuelo se tiene previsto para el día de mañana. Esperemos que con las condiciones y con este equipo que ha sido contratado por el gobierno boliviano, el fuego en esa parte de la región pueda ser controlado. Bueno, estas 20 mil hectáreas que mencionaste aproximadamente, ministro, son solamente de Paraguay, no son de Bolivia. No, no, no son. Responderían solamente a Bahía Negra y la zona del Parque Nacional Choboreca. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Javier por este contacto. Seguimos con más noticias.